Tienes que pensar en tu marca personal como una marca personal que realmente puede escalar. Tienes que estar por todos lados, porque como estás diciendo, la atención de tu cliente potencial, y eso se ve diferente por cada persona, pero tu cliente potencial, tu usuario final o la persona a quien tú quieres alcanzar está por todos lados. Está en LinkedIn, está en Snapchat, está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, está en Medium, está en Blogs, está en Blogs, está mirando, está consumiendo contenido en muchas plataformas. Así que, número uno, tienes que pensar en tu marca personal como una marca personal que realmente puede escalar. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros estamos haciendo este Instagram Live en este momento, ¿no? Tú puedes bajar este Instagram Live y tú puedes usar como clips de tu Instagram Live en tu página de Instagram. Tú también puedes... El feed. El feed, exacto. Tú también puedes usar este mismo video y tú puedes subirlo por YouTube. Tú también puedes escribir un artículo en LinkedIn o en Medium o en tu blog de lo que has aprendido hoy de nuestra conversación. Así que de ahí tú estás empezando a escalar la marca que estás creando. Y eso es importantísimo porque de ahí tú puedes ser descubierto, ¿no? Número dos, y yo siempre digo la misma cosa. Tienes que pensar quién es tu audiencia y qué quiere. Porque si estamos aquí hablando de café y tu público está interesado en influenciadores de Instagram, tú vas a perder la atención de ellos y no es valor. Así que número uno, si tienes una audiencia ya, háblales. Es impresionante para mí que hasta las personas en Instagram que tienen solamente 500 seguidores no están interactuando con los comentarios que están dejando su público. Si tienes una persona que está poniendo atención en tu marca, tienes que interactuar con ellos, pregúntales cosas como qué quieren aprender, qué quieren saber, qué quieren hacer con tu vida, cómo les puedo ayudar. Y de ahí tú puedes empezar a crear contenido acerca de las respuestas que te han dado. Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero ha sido lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo clic al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo BTV.